Música Como ya con nosotros te faltan bordos para el agua Que arregle la carretera Calle es la más principal ahorita ahí Que nos ayude más a los ranchos Nos tienen medio olvidadones En lo que puedan también, no de todo Algo, más que nada a la ganadera, a la ganadería Porque andamos muy secos A los candidatos a la presidencia municipal Pues que nos apoyen en cuestión de la sequía Ahorita que nos ayuden, ya los bordos están secos Y que nos ayuden con maquinaria para desensolvar Porque ahorita la sequía nos está pegando muy duro Y pues el apoyo en cuestión de pasturas Pues ellos no podrían Pero que en lo que puedan nos echen la paz Más que nada Que no nos... Pues yo no he estado en ninguna... No, pero ¿qué pidió ahorita? Ahorita ¿Ahorita o qué pidió? No, pues sí, a pedir... Luego dicen, el pedir es fuerza y el dar es voluntad, ¿verdad? Pero ya que pida uno... ¿Cuándo? Oye, ahorita que andan en la política andan a gorro Pero ya estando, ni se acuerdan Que cumplan lo que ofrecen Porque ya ve que cuando andan en campaña Como ofrecen cosas Y se lo encuentran en la calle y lo palmean Si es posible hasta lo abrazan Y llegando yo a la presidencia Los voy a apoyar en lo que... Todo lo que ustedes ocultan Y ya cuando llegan Ni por donde... Y vienen y los busco uno Y ni por donde Que no están Y que no están Y definitivamente Al menos yo Como que digo ¡Ah, caray!